Mucho antes de que existieran Lady Gaga, Tim Burton o los hipsters, ya existía Ascot. Las carreras de Ascot cumplen más de 300 años de vida y es una de las más conocidas alrededor del mundo, no solo por su majestuosidad, sino también por la moda. Ascot es el momento en que la realeza y la gente de a pie se juntan para compartir dos pasiones, los caballos y la moda. Nadie puede faltar a la fiesta sin su sombrero, y año con año las mujeres sorprenden con estilos más complicados y rebuscados. El Royal Ascot dura cinco días y se celebra a finales de junio. Allí no solo se hacen apuestas sobre el caballo ganador, sino también sobre qué color utilizará la reina en su sombrero. El hipódromo, fundado en 1711 por la reina Anna, es un símbolo de esplendor, moda y tradiciones. Además de ser un evento de las élites, marca el inicio de la temporada de verano, en la que se incluyen otros eventos como la Henley Royal o regata de remo, y el campeonato de tenis de Wimbledon. Es el inicio de una época en la que la gente se reúne, sale con amigos, y es el momento ideal para disfrazarse y disfrutar de las carreras. Ascot se encuentra en el campo inglés, a pocos kilómetros del castillo de Windsor, y es aún propiedad de la corona, por lo que es una fiesta íntimamente ligada con la monarquía. La reina llega en un carro tirado por caballos, en ocasiones presenta los premios, y es una ferviente admiradora de los caballos, ya que lleva asistiendo a las carreras desde antes de comenzar su mandato en el año 1952. Los sombreros también tienen sus comienzos en la familia real. En un principio no se consideraba respetuoso tener la cabeza descubierta frente a un monarca. Hoy en día, Ascot es una de las pocas celebraciones sociales que obligan a llevar sombrero, por lo que es un momento en que las mujeres aprovechan y dejan ver sus mejores galas. Plumas, perlas, bordados y hasta envoltorios de chocolate son utilizados para hacer estas obras de la boda y en cierta forma de la arquitectura, que se exhiben en el llamado Día de las Señoras. El gran día de los sombreros es cuando se disputa la Copa Dorada o Golden Cup, y se le conoce como el Ladies Day, entonces ahí es cuando hay que echar la casa por la ventana en lo que se refiere a accesorios y sombreros. Los sombreros lo saben porque es el día más importante para su negocio. No faltarán obras de Philip Creasy, creador de casi todas las piezas en los desfines de Alexander McQueen, Stephen Jones, sombrerero de cabecera de John Galeano cuando estaba a cargo de Dior, o Jane Taylor, la diseñadora favorita de la duquesa de Cambridge. Los señores vestidos de terciopelo verde musgo con galones en la solapa no son generales del ejército. Te lo contamos por si acaso los ves pasar, no hagas el ridículo confundiéndolos con ellos. Son los Chaquetas Verdes o Yeoman Prickers, y se encargan de controlar a la multitud de asistentes y de hacer los honores a la reina cuando abandone el hipódromo. La tradición cuenta que van vestidos de tela de ese color, porque a la reina Anna le habían sobrado muchos metros cuando mandó a hacer las cortinas del castillo de Windsor y decidió utilizarlo para crear su uniforme. Así que ya sabes. Una de las curiosas tradiciones de Ascot es cuando tocaba la comida, hay que sacar las mesas plegables, los manteles de cuadros, vajilla de plástico y montar la comida junto al coche con el capó abierto, como si estuvieras de día de campo, pero vestido de gala. Eso sí, los cánones mandan que la comida las hayas encargado en servicio de catering con camareros incluidos que te sirvan los platos. Es decir, no puedes llevar tu stopperware con comidita, sino que te la tienen que traer desde un lugar de lujo en el que previamente hayas ordenado tu comidita. Una vez que han concluido las carreras y los caballitos se han ido a descansar, hay un kiosco, existe un kiosco donde se acerca una banda de música, una banda uniformada que empieza a interpretar distintas melodías, y es una tradición empezar a acompañarles cantando a voz en pecho. El coro improvisado comienza a eso de las 6 de la tarde. Si no te sabes la letra de las canciones, no te preocupes, reparten libretos. Y por último, si pensabas que los niños eran bienvenidos, te equivocas. Esto no es una experiencia familiar. Los menores de 16 años están completamente prohibidos entre semana. Eso sí, los puedes llevar el sábado, pero vestidos como si fueran de domingo. Bueno, si querías saber un poco más sobre Alicia en el País de las Maravillas y alguna información sobre el por qué el sombrerero loco hace sombreros tan exóticos y extravagantes, aquí tienes una pista del por qué. Se despide tu amigo Tony Miskatonic, y te deseo un buen día. Gracias. 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 Gracias.